Crecer, soltar, mirar más alto, no te pierdas en vano Pisar más fuerte, tener en claro, hay que nadar en el llanto Y andar, seguir, dejar que duela Es la mejor manera Deja que el sol te pueda ver, deja que el sol te encuentre Deja que el sol te pueda ver, deja que el sol te encuentre ¡Gracias! Saber volar, mirar abajo, sentir el viento en tus manos Crecer, soltar, mirar Y andar, seguir, dejar que duela Es la mejor manera Deja que el sol te pueda ver, deja que el sol te encuentre Deja que el sol te encuentre Deja que el sol te pueda ver, deja que el sol te encuentre 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 Música Deja que el sol te encuentre Cómo nos cuesta despertar Del sueño más real Que es no hacer nada Junto a ti Mi sol está en el cielo hace rato Que no encuentro algún fracaso En no hacer nada junto a ti Se nos pasa que el tiempo no hay lamento En esta habitación Cada vez más fuerte se hace el viento Y me dejó llevar Brilla tu luz esta mañana Tus ojos negros en calma Quieren que me encuentre ahí Miro todo a mi alrededor Con un loco en un balcón Que no sabe a dónde ir Se nos pasa el tiempo y no hay lamento En esta habitación Cada vez más fuerte se hace el viento Y me dejó llevar Me dejó llevar Música Música Se nos pasa el tiempo y no hay lamento En esta habitación Cada vez más fuerte se hace el viento Y me dejó llevar Me dejó llevar Me dejó llevar Me dejó llevar Que no hacer nada junto a ti A veces no lo entiendo Pero quiero amarlo igual Aunque arda por dentro el corazón Es como el camino Que no se puede cambiar Ese es el destino de la flor Terodin, tero Terodin, tero Vamos de la mano Caminando hacia el temor Mirando las estrellas Para ver mejor A veces nos caemos Pero es parte de este plan Ir, subir, bajar, volver a amar Volver, volver a amar Volver, volver a amar Cuando nos caemos Veo el cielo Cuando en tus ojos Vuelve el fuego Es parte de este plan Es parte de este plan Es parte de este plan Terodin, tero Terodin, tero En todas las cosas Hay luz y oscuridad En todas las historias Hay un volver a empezar Si fuera como el árbol Que no deja de brotar Todos los encuentros Todos los encuentros Serán parte de este plan Volver a amar Volver a amar Volver a amar Volver a amar Oh, 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 oh. Dero, díndero, díndero Dero, dero, díndero Dero, díndero, díndero Dero, díndero, díndero A veces no lo entiendo Pero quiero amarlo igual Aunque arda por dentro el corazón Dero, díndero, díndero Gracias por ver el video.